bienvenido en mi canal de youtube cocinando con herlinda mi gente hoy voy a hacer cinco pedacitos de pollo y voy a hacer con un poco de papas ya tengo listo tengo mis papas cebolla tomate ajil y también ya voy a prepararlo y también estoy haciendo un frijoles y banano porque mi gente ahorita regreso era mi gente a mí me gusta así el pollo frito y después en una salsita ahorita cuando irba todo se va a quedar bien rico delicioso ahorita regreso el pollo en salsa ya está con papas tomate chile ajo cebolla todo y arroz blanco también banano verde hervido y también frijoles ya están listos ahorita yo regreso bueno este es el final de la comida frijolito platanito bananito banano verde jugo de naranja tortilla y ya está listo mi gente una comida fácil rápido para una cena almuerzo desayuno ya está listo ya está listo ya está listo